un novio de perro llevaron el oro se dejaron el oro se llevaron esta riqueza y porque no se llevaron a la chaya a la hija de la gran putes a la princesa y nos dejaron los espejos nos dejaron el mestizaje no me gusta este color que tengo y esta altura y este bigote yo prefiero mi rango indígenas se llevaron el oro no se llevaron todo el oro porque dejaron una parte de perico el perico que se consume mi hijo juan carla a la man pech en este cumpleaños de luto estamos conmemorando el cero aniversario de la muerte de mi hermano manuel punch lo lloré lo sufrí y quería hablarle a ustedes que son caballos y que reclaman luto digo que hablan de luto digo a ustedes que son nuestro hermano y que piden luto les vengo a hablar de mi hermano humberto definitivamente que hemos vivido un luto eterno desde el día de su muerte tuvimos un luto que no terminaba era un luto era un luto que duró como 500 500 minutos porque no hay tiempo para más o 10 horas porque después teníamos que celebrar una fiesta de otro cumpleaños y hacer un tapar una botella de vino en el carmen en pueblo viejo en la noche estábamos celebrando teníamos vela y fiesta y dijimos nosotros que lo velen los caballos a alexi le hicimos un evento en la plaza porque alexi se dejó al final a tomás también le hicimos un evento en la plaza porque tomás no había dos juegos con Carlos Monseca y con otros pero a humberto no le hicimos ni mierda en la plaza porque ser un hijo de perro perro